El relacionista de la Compañía de Norte, Marco Santos, adjudicó a una avería en la línea 69, el apagón que ayer se registró por más de 12 horas en toda la ciudad. Fíjate, desde el martes en la noche, en mi programa, en de mañana, y despiértate el día que yo participo en una reunión, incluso varios medios de aquí de Telenor, de la radio, los medios digitales, dimos la explicación. Lo que pasa es que el apagón devoró la información. Ayer, brigadas de la empresa de transmisión eléctrica, estaban trabajando en una avería de la línea 69. La línea 69 es la que alimenta, la que abastece de electricidad a su estación. Y al esta línea estar fuera, por avería, por reparación, obviamente se produjo el apagón. En un principio, a mí se me habló de 11 de la mañana a 5 de la tarde, pero se fue más temprano, iniciaron los trabajos bien temprano, y llegó el servicio, se restableció el servicio muy tarde en la noche. Incluso en la noche cuando se restableció, si se dieron cuenta, volvió a irse otra vez por el espacio como de media hora, porque el transformador de la suestación se disparó, y esto provocó otra situación que, gracias a Dios, se resolvió. NTN y Dalmis Arias